Scans 961 Siente el poder latino Y le seguimos con más tribal DJ Morpheus el pelón del Microfón, you know Con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya tú sabes cómo suena Púmase violento System ID Moviendo la cadera Con mi cuya trivalera Moviendo la cadera Increíble De mi cuya trivalera Es domingo por la noche Ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas Listas para zapatear Mis amigos las mujeres De un tequila pa' empezar Con la toca lavadita Lista para parrandear En el poder latino Las mezclas con Giovanni DJ Con el pelón del microphone La raza de violento Y la tracalosa Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Siente el poder nativo Siente el poder nativo Ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ya no saben, vamos suena, you know Llegando a la party nos pusimos a pisgar Una del sillito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera Y meñando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera Y meñando el ombliguito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cumbia tribalera Ae, 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 ae ¡Suscríbete al canal! 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 El que no levante la mano La tiene chiquita En el poder latino del SCAN Las mezclas con Giovanni DJ El que no levante la mano La tiene chiquita La tiene chiquita La tiene chiquita System ID La tiene chiquita La tiene chiquita El que no levante la mano Giovanni DJ SCAN 961 El poder latino System ID Se me ve, me ve La tiene chiquita La tiene chiquita Se me ve, me ve, me ve Se me ve, me ve, me ve Ella sabe que está buena Y se le ve Trae de cabeza Y cada Y cuento que fiesta Cuento que era por tenerla En el poder latino Las mezclas con Giovanni DJ SCAN 961 El poder latino El poder latino del scris software El poder latino And piu, mi ve El poder latino Se me ve, me ve El poder latino El poder latino El poder latino Y la matino El poder latino El poder latino Señor ¡Suscríbete! 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 En la Riviera 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 En la Riviera